Vamos a conversar de este tema con Diego Achilli, que es industrial pyme, es dueño de una cadena de laderías, de laderías Los Amores. Diego Achilli y Néstor Sula, ¿qué tal? Néstor, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, te voy a pedir por favor, Diego, que me hables un poquito más fuerte. Perfecto, ¿ahí se escucha bien? Ahora mucho mejor. Diego, entonces, ¿cómo están sintiendo ustedes los comerciantes pyme este deterioro en el consumo, este impacto que ahora se mide con el 23%, pero que para algunos sectores puede ser peor? Mirá, yo digo que en general lo que yo veo, mi indicador, que es por ahí el del barrio, de los colegas, de la zona donde me muevo habitualmente y donde trabajo, es un poco peor. Ahora después si querés te doy la info, los datos que puedo tener. La verdad que estamos muy preocupados, principalmente porque es muy larga la recesión o esta meseta o esta caída que estamos viendo, que ya pasan meses y meses y uno sigue viendo esta caída. Y no te olvides, Néstor, también que estamos hablando de los grandes aumentos de costos que hubo, principalmente de todo lo que es el tema energético. Entonces estamos en un combo muy complicado donde tenés un 400-500% aumento de las facturas de energía, tanto de gas como de luz, con aumento de los alquileres, de todos los gastos de un local y con, con suerte, un 30% de la caída de las ventas. Así que es un combo muy difícil para la industria, para el comercio y la verdad que para la economía real, ¿no? Porque la verdad lo que hoy yo veo como comerciante, como industrial pyme, que me hablan de cosas que no las entiendo, ¿no? Que yo entiendo de los bonos, todo bien, pero la realidad que la economía del 99,9% de los argentinos no es esa, es la economía de los trabajadores. No es ni el blanqueo, ni el carry trade, ni las lecaps. No estamos en ese mundo. No, lamentablemente no, te diría, ¿no? Porque a veces veo que lo que elaboramos como que nadie se fija en nosotros, como que estamos siempre para el cachetazo. Pero la economía real no es esa, es la economía de, con el que hables, yo te digo, mirá, mis indicadores del barrio, la pollería, la panadería, el más cercano, está entre un 30 y un 40% abajo. Yo soy de 3 de febrero, de Villavoz, en una localidad de... 30, 40, ¿con qué me estás comparando? Año contra año. Ah, septiembre contra septiembre. Y sí, digamos, lo que vienen trabajando, como te digo, una pollería, una panadería, digo, algo más cercano, ¿no? Digo, esos están... Sí, sí, la cotidiana, la diaria. La diaria. Esa cosa que vos decís, che, la pollería no puede vender menos, porque estamos hablando de una proteína y hasta barata, te diría hoy. Y está trabajando menos... Sí, el pollo es barato. El pollo es barato, y es barato, pero bueno, todo se encareció mucho, así que el poder de compra de la gente está muy difícil. Es decir, en nuestro trabajo pasa lo mismo. Hoy la heladería, en todos nuestros colegas, estamos un 30%, entre un 30 y un 40% abajo, y ni hablar de las cosas más sofisticadas, ¿no? Alguna prenda a vestir, algo más industrial, un mueble, bueno, esos están 50 abajo, tranquilo. Ahora, ustedes, además de estar viviendo esta realidad muy, muy difícil, ¿qué perspectiva tienen? Usted, viste que hay mucho votante de mi ley que dice, bueno, había que hacer este ajuste, hay que soportar este sacrificio, pero nos va a ir mejor. ¿Cuál es la perspectiva PyME? Mira, eso es lo que te decía, lo que uno ve en las perspectivas es como que ve que sigue todo igual, que este estancamiento en las ventas es el mismo, como te decía, subieron todos los gastos, siguen subiendo las cosas. Porque, por un lado, uno ve, a ver, la inflación, obviamente, todos vamos a coincidir que queremos que la inflación baje. Sí, la verdad que hoy estamos viendo ese 3, 4, 5%, pero las cosas alimenticias, en general, lo que es más consumo, aumenta un poco más, porque es lo que uno ve en el día de hoy. Sí, pero, por ejemplo, mira, vos usás huevos para fabricar helado, usás huevos. ¿Por qué subieron los huevos? Explícame por qué subieron los huevos esta semana. No te sé decir, porque siempre... La gallina pone menos huevos en octubre, decime, porque viste que vos decís el tomate, que como el tomate es verano, el invierno es caro. El tomate es de verano, el invierno es caro. La gallina pone huevos todos los días. ¿Por qué subió el huevo en octubre? Y yo me imagino, si querés, sin saberlo, porque no soy de ese palo, pero generalmente cuando suben los huevos, porque usamos y mucho, nosotros usamos mucho huevo y mucha yema, ¿no? Para el zampallón y para otros productos. Claro. Cuando pasa eso, te dicen que aumentó la comida de los pollos, porque, no sé, exportamos más soja china. No te sé decir. Lo que sí sé es que las cosas siguen aumentando y que nosotros, como comerciantes, no podemos aumentar porque ya vendemos poco, porque la gente no puede comprar. Imagínate que para el helado es un paseo y un paseo económico, porque hoy salir con tu mujer y tu hijo a tomarte un helado es relativamente barato, te diría, al lado de otra salida. A ver, ¿cuánto salen tres cucuruchos? Y hoy con 10.000 pesos te compras tres cucuruchos. ¿Y cuánta carne compras con 10.000 pesos? Y no sé, un kilo, pero hay algo. Ahí está el problema. Entre la carne y el helado, ¿qué compra la gente? No, obviamente, pero eso no hay duda. El helado está dentro del, no lo pongas dentro del rubro alimentos. El helado es un paseo, es un salir a pasear. Para la cultura nuestra argentina es salir con tu mujer, con tu hijo a pasear un rato. Ponelo, compáralo con el cine o compáralo con ir a comer. Cuando haces esa cuenta vos decís, mirá, comamos en casa, nos comemos, no sé, una milanesa y salimos a tomar un helado. Claro, nos damos el gusto con el helado. Diego, entonces, ¿qué están diciendo el resto de los comerciantes de la zona? ¿Qué dicen? ¿Qué perspectiva ven? ¿Alguno cree que esto se pueda mejorar, se pueda reactivar de alguna manera? ¿O creen que sigue así, incluso el año que viene también? Porque este año ya el 24 está liquidado, arruinado, ¿no? Mirá, yo lo que veo, lo que hablo con muchos comerciantes, como te digo, nosotros, la zona es un distrito muy industrial y con muchas pymes y muchos comercios. Y la verdad lo que hablas en general es que todos tienen la esperanza de que algo cambie. Yo lo que veo y lo que hablo con muchos es que veo que las políticas económicas que se aplican ya las vivimos. Y vemos que, yo no veo como que por qué va a cambiar algo si hacemos lo mismo. La realidad, yo veo eso, veo que hay una gran meseta que está, digamos, y como te digo, Néstor, lo más preocupante es que nos siguen subiendo los gastos, los gastos, digo, la energía, porque en septiembre la energía volvió a subir. Entonces, digo, ya de pasar, se hacen boletas impagables. Entonces, nos pasa tanto, digo, en la industria como en un hogar, ¿no? Porque también yo hablo con la gente del equipo mío y a veces me dicen, che, me vino 180 mil pesos de luz y para una persona trabajadora, ahí está la plata que no tiene para tomarse un helado. Ahí está la plata que no tiene para ir a comprar, no sé, ir al cine. Ahora, Diego, ¿están ustedes agrupados? Imagino que hay cámaras, ¿no? Hay cámaras del sector, hay cámaras de pymes en general. Digamos, hay muchas agrupaciones como para, que sirven para ir a negociar, ¿no? Para ir a conversar, para ir a decir, bueno, a ver cómo nos van a ayudar. ¿Hay canales de diálogo entre las agrupaciones, las confederaciones pymes y el gobierno? ¿Hay diálogos abiertos o no hay nada? Mirá, yo lo que veo, nosotros yo participo tanto de la unión industrial del local, de la Cámara de Comercio e Industria y de otras cámaras, también del ENAC, de Empresarios Nacionales para el Desarrollo. Son distintas agrupaciones, como bien decís vos, agrupamientos de industriales, comerciantes. Entonces, y lo que veo, que no sé si hay, digamos, por ahí puede haber un canal de diálogo, hasta muy pequeño, pero la verdad que no sé si a alguien le interesa darnos una mano. La verdad que en general, lo que yo veo, el gobierno nacional está como en su juego. Lo vemos a diario cuando el presidente dice, vamos a defender estos tres, cuatro pilares, que a mí me parece bien, pero bueno, en el medio estamos nosotros. La realidad es que esto es la sábana corta, ¿no? Uno quiere, como nos pasaría a cualquiera, uno quisiera, no sé, que la luz valga 100 pesos, pero bueno, uno entiende que no se puede, que la gente, todos vivimos, que los empleados nuestros necesitan vivir. Así que la verdad lo que veo es que el que maneja la macroeconomía es el que determina las reglas. Y te vuelvo a decir, Néstor, esta misma política, por eso a mí no me sorprendió, la vivimos hace cuatro años atrás, donde nos fue muy mal. A los industriales y comerciantes, la verdad que nos fue muy mal, fueron años donde nos fuimos quedando sin nuestro capital. Algunos se fundieron, un montón, y algunos tuvimos la suerte de no fundirnos y poder subsistir esos cuatro años. Bueno, ahora vemos que es medio más de lo mismo. Para la Secretaría de Comercio no existe. No hay interacción con la Secretaría de Comercio, por ejemplo, no existe, es un fantasma. No existe, no, la verdad, todo lo que era el Ministerio de la Producción, que ahora puede ser una secretaría, es un ministerio que no existe, que no nos da respuesta. Y también, para que el que nos escucha lo sepa y cree, como es más que obvio, Argentina es un país pyme, más del 80% del trabajo en blanco del país nos generamos pymes pequeñas como la mía, donde en la empresa mía somos 60, en otras son 20, en otras son 15, en otras son 8. Y la verdad que pisarle la cabeza a las pymes y que las pymes se vayan quedando en el camino es quedarnos cada vez con menos trabajo. Y también para el Estado son menos impuestos, ¿no? Porque si nosotros no trabajamos, pagamos menos. Y es un círculo vicioso. Claro. Y además, digo, un empresario con cabeza abierta va en el auto, ve un local y dice, uy, acá podría poner una heladería. Acá podría. Tengo unos pesos para invertir, pongo una heladería ahí, otra más, sumo una sucursal, pongo cuatro empleados más, con lo cual hiciste girar la rueda virtuosa de la economía. Abriste un local y pusiste cuatro empleados. Creciste. Esto hoy no existe. Yo no se lo escucho decir a nadie. Es así como decís vos. Y la verdad que también el argentino es muy emprendedor. Por eso tenemos muchas pymes, porque somos, digamos, con una pequeña idea y a veces sin capital, nos tiramos a la pileta y logramos generar trabajo. Porque yo a veces trato, hay dos cosas que creo que están poco, digamos, que se habla poco en Argentina, que es generar trabajo y generar valor agregado. Digamos, exportar, generar cosas con ideas nuevas. Y la verdad que los empresarios pymes argentinos, creo que las dos cosas las hacemos, pese a todas estas políticas públicas, que la verdad que son, en realidad, muy complicadas para, como te digo, que muchos se van quedando en el camino. Lamentablemente, eso es lo que yo estoy viendo. El que tiene un comercio está esperando. Para nosotros es muy difícil, y es una palabra, mala palabra para un industrial pyme, echar a alguien. No estamos acostumbrados a hacerlo. No está en nuestro ADN. Nosotros somos generadores de trabajo. No echamos a nuestros colaboradores, a nuestra familia. Porque la verdad que, como te digo, nuestra empresa tiene, pasado mañana cumplimos 53 años. Imaginate que yo nací, me crié en una empresa, y los que trabajan conmigo son parte de mi familia. Así que, no, estamos acostumbrados a, y no lo entendemos, de echar a gente. Entonces, por eso, siempre estamos pensando en cómo generar nuevos y mejores negocios. Así que, como te digo, yo creo que todos los comerciantes de industria estamos preocupados. Estamos esperando que esto cambie. Yo, la verdad, que no lo estoy viendo. Pero, bueno, ojalá que me equivoque. Yo creo que no te equivocas, yo tampoco lo estoy viendo. Bueno, Diego Achille, Industrial Pyme, dueño de la cadena de heladerías Los Amores. Muchas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias, Néstor. Un fuerte abrazo y gracias por dejarnos contar nuestra visión. Muchas gracias, muchas gracias. Buen fin de semana.